Muy feliz, la verdad, volver a pertenecer al club que me dio la oportunidad de formarme en fuerzas básicas, de jugar en Primera División y siempre voy a estar agradecido con esta institución. Ahora también cumpliendo el sueño de ser campeón con el equipo de mis amores. Fue algo muy lindo que todavía no me cae el 20 al 100%. La familia que hicimos, de todos los jugadores, cuerpo técnico, directiva y la afición. Esos puntos fueron muy importantes para conseguir esto. Ese respaldo que me han brindado, la verdad, siempre voy a dar lo mejor por estos colores y que se ilusionen, que se siguen ilusionando con esta transformación, que es algo que apenas está comenzando. Todos esos torneos que se vienen, vamos a dar lo mejor para darle muchas alegrías. Esta institución me ha dado el respaldo que quería, que necesitaba y estoy agradecido por esta oportunidad, por este nuevo reto que me han dado y seguir trabajando fuerte para cumplir los objetivos de este club. Creo que el tema grupal es mantener al equipo a lo más alto de la tabla, seguir trabajando fuerte y mantener este equipo en grande, como siempre lo ha sido y más ahora que se ha logrado un objetivo muy importante y seguir manteniendo esas grandes cosas. El compañerismo, la amistad, la familia que formamos, eso nos ayudó mucho y tanto a mí como a mis compañeros nos dio mucha motivación para lograr muchas cosas. Estoy muy agradecido por el cariño que me han dado, que me han brindado y eso me inspira más a estar en este club porque el apoyo que ellos me dan yo se lo demostraré dentro de la cancha. Vamos a pasar la página del campeonato que acabamos de ganar, ahorita hay que concentrarnos en el torneo, ya cambiar de chip, quiera o no todos los equipos van a querer venir a ganarnos, entonces eso va a ser muy importante para nosotros. Pues es algo muy importante para mí el poder estar de nuevo acá con el club que más quiero, el poder alargar mi contrato y tener la certeza de que voy a seguir aquí defendiendo estos hermosos colores. Tenemos que ser ganadores, de acostumbrarnos a ganar, sabemos que trabajando y haciendo las cosas bien se pueden lograr grandes cosas y en lo personal a poder ayudar un poco más al equipo, que la gente disfrute de mi juego y se divierta también porque al fin de cuentas esto también es un espectáculo y bueno, a trascender con este gran club. Este club se ha dado a notar por su cantera, por la academia y esperamos que siga así y que sigan saliendo grandes jugadores. Desde que llegué acá al entrar al Estadio Jalisco y ver estos colores, la verdad que uno sí se enamora y como se dice, si te lo explico no lo entenderías. Y se me vinieron muchos recuerdos a la mente de todo lo que ha batallado este club para lograr ese campeonato. 70 años y saber que pudimos hacer felices a tantas personas, pudimos hacer realidad nuestro sueño desde que estamos acá, el poder salir campeón con este club, fue algo hermoso y algo espectacular. Esta afición desde que debuté, desde que tengo el proceso, me ha arropado muy bien y nada, solamente tengo que agradecerles y tratar de demostrarles en la gancha que su apoyo y su amor me impulsan para seguir más adelante y para darlo todo. La verdad estoy muy agradecido. ¡Suscríbete al canal!